Yo creo, de verdad, Felipe, yo creo que acá Dominic Gallego, a ver, gana por varios motivos. Primero, porque Canal 13 tiene muchos más acreditados que nosotros, nosotros somos un canal chico. Primera vez en la historia de la red que una candidata da la pelea de esta forma. O sea, muchachos, más de 100 votos no es menor para el canal con la cantidad de acreditaciones que tenemos nosotros. 101. Pero también, 100, más de 100. Pero también, Felipe, y acá hay que tener crítica. Dominic Gallego tenía a Pancho Saavedra, que es un tremendo generalísimo. Y aquí Antonella Ríos, y yo lo sé porque iba a la interna, un poquito más de cercanía. De verdad se sentía sola porque tú no estabas con ella, no estabas al lado. O sea, fue una cancioncita y después Felipe Avello se hizo humo, se multiplicó por menos cero. Entonces también hay culpa tuya y yo creo Felipe. Es la pena, mira la cara que tiene Felipe, no... ¿De qué? Es enfermito, Felipe. No, pero si yo participé dentro de lo que pude, pues sí tenía que estar en el programa. ¿Y tu explicación cuál es? ¡Antonella! Felipe, ¿cuál es tu explicación? No quiero escuchar más. Esta es mi explicación, mi explicación. Antonella, la más bella. Felipe, lo que pasa es que esta canción no la queremos escuchar nunca más. Conti, ¿te quieres decir algo? A ver, cada uno te va a decir algo. Conti, por favor, ávanse. Felipe, yo tengo una pregunta. Es cierto que uno de los días... Porque a mí este rumor me llegó y yo quiero confirmarlo contigo. Es cierto que en una de las actividades... Oye, a mí y a la Eva, ¿cómo nos han atacado este año? En una de las actividades de Antonella Ríos, específicamente cuando fue a repartir helados, tú en vez de acompañarla, te fuiste al gimnasio, al mismo hotel donde se queda la gente de Chilevisión. En sauna, en sauna. Antonella. A ver, no, pellapa, déjate cantar, Felipe, y contesta, por favor. Responte, a ver. No invita a este gimnasio. Un hombre inteligente. Un día que me quería ir a relajarme. Y fui, y esto es verdad, fui al, a lo que es servicio sauna del Hotel del Mar. Es efectivo. Ya, y el día... Allá se me brindó un exquisito masaje. Saludos a... Pedro. Carlos Andrés. Psicopráctico, tera práctico. Felipe. No, sé que me voy a relajar un ratito, que fue el único momento. Dejeme trabajar, por favor. El único momento que tuve para mí. Para mí, porque todo ha sido entregárselo a la Ciudad Jardín. Por el único momento, 20 minutitos que tuve para mí. Y sí, fue con final feliz. ¿Y qué pasó el día que Antonella Río fue al yate a sacarse fotos? ¿Por qué el generalísimo no estaba ahí? Porque ahí también tuviste toda la tarde para relajarte. A mí me estuve relajándote con José Pedro. Felipe, te puedes... Ay, qué miedo. Se está haciendo el sordo, Felipe, ya. Primero la guitarrita la vamos a sacar porque el sorteo... ¡Yo! El día, el día que Antonella Río se fue a sacar fotos al yate, nosotros lo llamamos. Y usted, no, no, es que estoy muy cansado, voy a ver si alcanzo a diga. Michael, pueden hacer esto. Michael, estuvimos... ¿Puedo hacerlo aquí en medio, por favor, en el ring? Estoy descompensando. Felipe, Antonella. ¿Sabes que me encanta esto, pero me estoy descompensando un poquito? Oye, lo peor de todo... Corte directo. El día del yate con Antonella. Espérame, espérame, que estoy inspirado. Por favor, Michael, por favor. El día del yate con Antonella. Alguien tiene un dulce o algo, estoy condividuando un chocolate. Dos hebras y quince minutos dando vueltas. Y el generalísimo en la cama descansando. El día que Antonella va a repartir helados, el generalísimo en el sauna. ¿Qué pasó el día...? Espérame, abuelita, espérame, porque es mil minutos. ¿Qué pasó el día que Antonella se tenía que preparar para la gala? Estaba el generalísimo diciéndole, bien, Antonella, te ves bien. No, nada, nada. No te pongas ese vestido, por favor. Tampoco. El día, Felipe... Él me dijo que me lo pusiera. El día que nosotros hicimos la fiesta y que con la llovita al asistente de producción llegamos dos horas antes para empezar a organizar con la Lore, con Javier Cabalín, empezar a organizar que estuviera el sushi, que estuviera en los tragos. Felipe Abello, lo llamamos. Cinco minutos antes de que entrara Antonella. Felipe, te vas en la misma banco de Antonella. Ay, no, que estoy muy cansado, que no puedo, que estoy estresado. Felipe, eres el generalísimo. Ay, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Pero, Felipe, ¿sabes qué? No, hazle caso a la abuela, abuelita. Es que, ayer, ayer. Es que me da el dato de por qué Felipe Abello asiste a la fiesta de Antonella Río. ¿Sabe por qué asiste? Asiste porque yo le digo, oye, pero Felipe, hay gente de televisión, de CQP, y mágicamente aparece el señor Abello en la fiesta. Aparece para la foto también, porque quiere decir que Antonella Río termina de bailar y el señor Felipe Abello se larga en una banco. Y esto no es mentira, no es un montón. No, si todo lo que estamos diciendo es verdad, si eso es lo peor. Escucha a la abuela, por favor. Agüito, ¿le vas a hacer caso a la abuela? No sé por qué te revelas a lo que la abuela te tiene que decir. Tienes que agregar a todo ese listado que has dado, Agüito, por favor, pregúntale a ustedes que están ahí por qué Felipe Abello ayer finalmente, cuando se logra llegar al momento emocionante del contado de los votos, en que Antonella en un momento largo iba ganando, íbamos ganando, ¿ya? Y estábamos, literalmente, Patito, el chofer, Javier Cabalín y yo, que hoy día aparezco horrible en una foto de la tercera, porque estaba en pijama, yo no soy así en la realidad, y Felipe Abello no existía. En la pieza, en la pieza brillada por la ucidencia. No existía en el momento que estaba lleno de domitas ahí. Y sabes lo que es peor, Víctor, dame un segundo, sabes lo que es peor, que toda la prensa empieza a llamar a Felipe Abello. Felipe, oye, tú eres el generalísimo, ¿cuáles son las actividades de la reina? Sí, sí, yo soy el generalísimo, yo estoy acá con Antonella Río, sí, vamos a hacer mucha campaña y todo. Y señora, el idiota que estaba haciendo campaña con Antonella Río, era yo. Y para mí para mí se iban a todos los créditos. No eres idiota. Y ahora se hace el descompensado que eso no se lo cree nadie, más tongo que la enfermedad de vagones. Pero yo tengo una pregunta. A mí Felipe me contó ayer en beneficio de él. Felipe, no te aproveches. En beneficio de él. Dejen trabajar los lentes. Es más dura que si Antonella te llamó por teléfono y tú no le contestaste. Felipe, no me llamó por teléfono. Me whatsappió y me puso. Antonella, ¿puedo contar algo que sucedió ayer? Sí, sí. Nuestra productora, que no voy a nombrar, Verónica Mendoza, dice, entra a maquillaje y le dice, llegan unas flores y dice, mira, no nos fue bien. Por favor, Felipe Avello, puedes subir con estas flores a la habitación. Ya. Y te lo juro que la productora, que ya andaba un poquito a tomar y tal, a Verito, dice, llevemos estas flores. Y Felipe Avello dice, no, no, estáis locos, estáis locos, no. Y entra nuestra productora, sube sola. Te creo. Eso sucedió ayer en maquillaje. Y por eso en la nota entro yo con las flores y no Felipe Avello que eres un cobarde, un mal generalizo. Si Antonio Ríos perdió es porque no tuvo un Francisco Saavedra a su lado. Acállalo, pues, contri. Que Francisco Saavedra andaba en pantalón de buzo indigno ahí, pero en el hotel O'Qui pidiendo. Fueron 19 votos de diferencia. 19 votos de diferencia. Y ayúdenlo, por favor. Oye, y lo que es interesante.